Tengo un secreto bien guardado Quisiera estar a tu lado, cerca, muy cerca de ti Te quiero, te adoro, no pienso nada más Oh, el rey de mis sueños, tú si a tu serás El día y la tarde es solo tú, tú, tú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú Dime, si piensas que soy loca, baby Yo te deseo tanto y sueño estar contigo hasta el fin Te quiero, te adoro, no pienso nada más Oh, el rey de mis sueños, tú si a tu serás El día y la tarde es solo tú, tú, tú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú Siento cosquillitas en el pecho La siento cada que te veo Te quiero tanto, amor, y pienso Que tú también piensas en mí Te quiero, te adoro, no pienso nada más Oh, el rey de mis sueños, tú si a tu serás El día y la tarde es solo tú, tú, tú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú Dime, si piensas que soy loca, baby Yo te deseo tanto y sueño estar contigo hasta el fin Te quiero, te adoro, no pienso nada más Oh, el rey de mis sueños, tú si a tu serás El día y la tarde es solo tú, tú, tú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú Te quiero, te adoro, no pienso nada más Oh, el rey de mis sueños, tú si a tu serás El día y la tarde es solo tú, tú, tú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú Te quiero tanto, baby, oh, shirubirudú